La transformación continuará, no hay marcha atrás y en este año cerramos con un concentaje, por ejemplo, de lo que es abastos, cumplimiento de medicamentos y material de curación. En lo que es el primer nivel de atención, todos nuestros centros de salud y segundo nivel, por arriba del porcentaje de lo último, esto es, por arriba del 80-90%. Con ello, se garantiza la continuidad de todos los servicios en estas unidades del primer, segundo y tercer nivel. La cobertura de servicios del 2023 por ejercicio fiscal, que esto es en base al catálogo que tenemos en la actividad de servicios de salud, nos ha permitido poder otorgar en lo que es el primer nivel de atención, que es en todos los centros de salud, 168 intervenciones de manera gratuita y en segundo nivel, 253 intervenciones. Esto es algo que en décadas pasadas lo teníamos de manera parcial o simplemente no lo teníamos o si lo teníamos se llevaba a cabo como un gasto para el paciente. Y selecciones, por ejemplo, del segundo nivel o de especialidad, como lo serían las mastografías, que beneficiaron a más de 100 personas en este año con servicios de mastografía para ellas entre los 40 y los 69 años de edad. Pero más que un estudio, contarle un seguimiento y una tranquilidad y paz para todas esas familias y saber que no se está en riesgo. Así como los solicios de hemodiálisis, entre los cuales también aquí en Manzanillo, pues ya contamos afortunadamente con esta unidad tan importante que ha dado un servicio también a todos los manzanillenses.